¡Vamos, Juanillo! ¿Qué toca hoy? ¿Qué vamos a hacer? Hoy ha escogido Monito, hoy vamos a hacer Hyrox Mucho cardio No vamos a hacer Hyrox, nada de bombear, que si escoge Juanillo Sí, después bombeamos, hacemos Hyrox y después bombeamos Si no le van a quedar ganas de bombear, ni lo sabemos Venga, vamos a escribirlo Martes de carnaval, entrenamiento para Hyrox Pues nada, equipo, vamos a hacer el estímulo real de Hyrox Pero vamos a quitarle un poco el volumen La idea es hacer un entrenamiento de una hora Entonces, vamos a hacer en vez de carrera, que está lloviendo un montón fuera Mil metros en la biker Y después vamos a dividir más o menos por la mitad El resto de los ejercicios que tenemos en el Hyrox ¡Vamos allá! ¡Listos! No necesitas nada Deja todo, que pesa Solo paseo ¡Muy! ¡Preparados! 10 segundos ¡Tres, dos, uno, ¡Das! ¡Muy! ¿Qué es eso? Me. Dos minutos. ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!